Cantinero Por culpa de su amor Sé que ha escuchado De todo en su barra Pero mi historia A cualquiera le gana Sirva del trago Más fuerte Que pedo quiero ponerme No tenga que ir al por mí Que ahorita no me puede Tengo que sacarla De mi mente Sirvame el trago Más fuerte Pa' que el dolor Se anestesie Ya me lo voy a acabar Ay, le encargo Otro igual Sin tomar licor Ya no me dejes Hasta que este pinche Lugar cierre Y no nos vamos Hasta cerrar el lugar, señores No nos faltan los 70 Mi primo Dani Que maquinaria, compadre Y esto es Pescadores Sírvame el trago Más fuerte Que pedo quiero ponerme No tenga piedad por mí Y ahora ya no me puede ir Tengo que sacarla De mi mente Sírvame el trago Más fuerte A que el dolor Se anestesie Ya me lo voy a acabar Ay, le encargo Otro igual Sin tomar licor Ya no me dejes Hasta que este pinche Lugar cierre Oigo Carnawee, carnawee Vámonos a ver